En Santiago medianoche me llama a tatuar murallas Me acompañan un par de audífonos, valor y agallas Sin destino en realidad no importa donde vaya Cada raya es la huella que detalla mis hazañas En mi bolso un arsenal con las ganas de caminar Y una fuerte dosis de adrenalina Las ideas en papel voy a darle vida Y a la aburrida ciudad matizar de creatividad Dejo si yo voy y saco la primera back up Voy dejando en evidencia mi original back Lo que da la práctica de la muñeca Combinado con ingenio puesto en cada letra Será el diseño hecho de la croquera Buscarme una buena pared yo quisiera Tendrá el reflejo de toda mi identidad Serán los colores que enfoquen la realidad Mi sangre nunca falta en donde quiera que estés F*** viejas apacol 1-3-3 Y esta noche me sobran ganas de correr Mi pellejo arriesgue sin nada que perder Acá no hay paco que me opaque mi afición destaque Del subsuelo traje mi mensaje pa' que haque el porcentaje Que no manche y saque el extracto de expiración La imaginación es el don que tiñe mis manos con expresión Ser un bombardero no es lo modo El fugitivo de la calle estilo punticodo En sticker y mi linterna ya ha gastado más de mil Ya soy parte de la amplia delincuencia juvenil Y es mi arte no es mi culpa que no sepa el ignorante que esta es una importante forma de expresarme Porque no podran quitarme mucho menos desviarme Hoy me tendría que cortarme las manos para tranquilizarme Porque pintarme tranquiliza y me quita el estrés F*** viejas apacol 1-3-3 F*** viejas apacol 1-3-3 F*** viejas apacol 1-3-3 Niño de hordato Oh, Eddie, man, he has to shake it